Hoy en Castilla y León vamos a tener el mayor proyecto para hacer frente a la despoblación de nuestra historia, que es Montelarreina en Zamora. Porque cumplimos, porque creemos en esta tierra. Y ahora tenemos que aprovechar esa oportunidad, no solo para que venga el proyecto de Montelarreina, sino para también acompañarlo de alternativas para esas familias. Porque queremos no solo que vengan familias y militares a Montelarreina, no es que queremos que se queden, queremos que también aquí tengan una vida mejor, queremos políticas de conciliación, queremos empleo. Y ha llegado el momento de que la Junta de Castilla y León alguna vez haga algo también por esta tierra. Con el gobierno de cambio, además de Montelarreina, además de apoyar el proyecto del gobierno de España, habrá 10 millones de euros para que la puerta del noroeste se convierta en un polo logístico, industrial y de creación de empleo, de desarrollo para toda la comarca, para todo Zamora.